Jeffrey Epstein, este caballero apareció suicidado en una cárcel de máxima seguridad, mientras que ella, su socia, fue completamente amordazada y arrojada a un tribunal que hizo algo más parecido a un proceso extremadamente sigiloso que la celebración del juicio que se le debía a todo un planeta ultraado, asqueado y desvirgado de salubridad mental ante una aberración tan profunda como esas que sólo ocurren en el mundo real, la isla de la pedofilia, el suicidio más dudado en la historia y, últimamente, la existencia de élites pedófilas, e impunes. Las fotos son testigo de lo larga que fue la relación. Ella es una heredera británica. Él fue un millonario estadounidense. Viéndolos así, cualquiera creería que eran una feliz pareja. Pero no, es en realidad el fin de un mito adolescente. ¡No! Amistad auténtica entre un hombre y una mujer. Hombre y mujer inseparables. Eran más que amigos. Eran cómplices. Gislein utilizaba su privilegiadísimo intelecto para conseguirle a Jeffrey, ayudándose de viajes a lugares irílicos, avasallantes lujos, poderío económico y promesas de fama y fortuna, a chicas menores de edad. ¡No! Señoritas inmaduras, atractivas y de clases generalmente bajas, cuyas edades oscilaban entre los 11 y 15 años para entregarlas como vírgenes de sacrificio a su sexualmente hambriento amigo. ¡Monstruosidad aparte! Hasta aquí el caso parece sencillo. Pero pasa que este señor tenía una mansión en una isla privada, la cual poseía aeropuerto propio, una isla donde hoy se sabe que la punta del iceberg son delitos de abuso sexual. Si tenemos estómago para escuchar lo que sigue, se confirmaron que también hubo orgías pedófilas y rituales paganos propios de sociedades secretas. Eso. Emi, ¿podrías mandar un saludo a arroba Zair Ackerman? Un saludito enorme, Zair Ackerman. Gracias por ver mis directos. Thank you. Llevado de la mano con la lista de celebridades que el señor Epstein llevó alguna vez en su jet privado a la isla, hizo que pedófilos y depravados sexuales de colosal poder, tanto en Hollywood como en la política, no solo de Estados Unidos, sino de varios países, quedase bajo el foco. Por primera vez en la historia, se abrió una puerta a lo que hasta entonces solo se sospechaba. Una camarilla secreta. Una sociedad de gente muy, muy poderosa. Con apetitos sexuales que, para no abusar de los adjetivos, digamos que es interesante. Luego, en una prisión de máxima seguridad, dentro de una celda especial anti-suicidios, el guardia se quedó dormido. La cámara de seguridad falló, y Jeffrey Epstein, en tiempo récord, logró suicidarse con una cobija que ni siquiera debía estar ahí. Eso, en serio, es muy raro. Eso es muy, muy raro. El mundo no lo podía creer. Pero, el escupitajo a la inteligencia ajena no terminó ahí. Por lo general, cuando los juicios son de interés público, se realizan de manera abierta. Esto no es raro, en lo absoluto. Es, de hecho, el pan nuestro de cada día en los tribunales. Si una estrella se mete en aprietos, la prensa se aboca. Y si la prensa se aboca, es porque el caso es de interés social. Las redes se vuelven locas. Ha pasado muchas veces. Para que la prensa pueda reportar a la sociedad los derroteros de cualquier... El mago lo hizo de nuevo en mi Cookies XD. Es que... Es que... Es muy poco creíble que... Que justo no esté mirando. Que justo no haya una manta. Y a... I don't know, man. Digo, que justo haya una manta. No sé, que ni siquiera debería estar ahí. Hmm... Un hombre que tiene muu... Bueno, tenía muchos secretos. I don't know, man. Huele a... A truño. A caca. A falso. En el tema de interés, se les da acceso especial al juicio. A eso se refiere juicio abierto. Lo hemos visto. Se activó los cheats. Qué cabrón. Qué pelotudo. Miles de veces en todos los países civilizados del mundo. Hace poco, de hecho. A ver, dijo antes que tenía una lista de personas poderosas que fueron a su isla y luego muere Amy Cookies y DC. Exactamente. Hmm... Qué raro. Qué casualidad. Hmm... Hmm... Cuando pones mal el truco de la vida y te sale el del amoricio. Barraquil. Presenciamos hasta la caída de un alfiler en el juicio que se le hizo a la estrella Jussie Smollett. El de Ghislaine Maxwell, anticipado desde hace años como el juicio más grande del siglo XXI, fue realizado en el más oscuro y frío de los secretos. Tú te enteraste de algo. Un día amanecimos con la noticia. El juicio ya se hizo. Maxwell fue declarada culpable. Oh, no sabía eso. ¿Qué? ¡Espera! ¡La declararon culpable! Pues la manta de por sí estaba en la celda, pero lo raro fueron las coincidencias del guardia y las cámaras. ¿Cómo? No sabía. La cualquier grabación que hubiera del testimonio en el estrado de Ghislaine Maxwell, jamás saldrá a la luz. Y si sale, te encargo que te imagines lo editado que estará. Para ponerlo de manera sucinta, esto quiere decir que todo lo que ella vio, todo lo que ella puede testificar, las fiestas pedófilas, las orgías, algunos famosísimos rostros, algunas todopoderosas personalidades de la política, de la actuación, de la música, productores famosos y algunos millonarios cuyos rostros seguramente estamos acostumbrados a ver en Twitter a cada momento... Bueno, Donald Trump, lo silencio. Ah, no manches, ¿en serio? ...to... Fueron nombrados por ella en un tribunal... ...casi vacío. ¿Qué? ¿Nani? El sistema de justicia estadounidense pretende vender la idea de que hubo que hacer una excepción histórica y extraordinaria. Hacer las cosas a puertas con llave para... Y cito, proteger la identidad de las víctimas de Jeffrey Epstein... ...víctimas... Cesar no solo le aplico el permaban X de... ...ya varios años, habían salido de todos modos en prensa y televisión acusando al millonario. De hecho, estas son sus fotos. Exacto. Toma un segundo conseguir... Los Illuminatis. ¡Uah! ...en Google. Ellas no solo se dejaron fotografiar en su momento. Querían ser visibles. Claro. Gislein Maxwell fue la persona más temida por un motivo. Lo sabía todo. La única testigo que queda. No mames. La única testigo de todas las cosas que pasaron. De todo lo que se hizo. Su amigo está muerto. Así que... Ella... ...es la única persona sobre la faz de la Tierra... ...que puede dar testimonio y quizás hasta tenga su propia caja de evidencias. ¡Oh! De quienes iban a esas fiestas. A esas orgías. ...a esos rituales. ¡Ting! ¡Ting! Ella de hecho participó en ellos. Pero... Amigo, esta tipa tiene que estar cagada de miedo. Porque en cualquier momento la... ...no sé, le hacen algo para que se quede callada. No sé. ¿No? Tiene que estar cagada de miedo. Por cierto... Eh... Hola, Luis Ardito. ¿Cómo estás, papu? Algunas personas decidieron que su juicio fuera completamente secreto. No sabemos ni siquiera qué dijo esta mujer en su propia defensa. Desde que la atraparon, fue prácticamente condenada. Siendo la persona de interés público más grande del mundo, no dejaron que nadie la entrevistara. No la dejaron hablar con la prensa. No la dejaron aparecer en ningún programa para que le hagan preguntas. ¿Bro? Ni siquiera la dejaron hacer. Que la baneen de la vida, dice. Bro, la resilenciaron. Prensa. La resilenciaron. Bro, what the fuck? De hecho, dijo que si la mataban, alguien más enviaría pruebas así que knows que pase en el futuro. ¡Oh, poggers! Solo sabemos que se la declaró culpable. Ahora está en manos del mismo sistema que dejó morir a Jeffrey Epstein. ¿Y ahora? Pues, es el fin. ¿Qué? Así termina. No. ¿En cuánto tiempo se le olvidará esto a la gente? Es lo que debiera darte en qué pensar sobre todo esta noche. Antes de ir a dormir. Antes de ir a dormir. Feliz año. Muchas gracias, Droz. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. Muchas gracias. La ambientación musical fue cortesía del talentoso Luis Olivas. ¡Qué buen video! ¡Qué buen video! La verdad. ¿Y no crees que va a ser muy curioso cuando en un tiempo den la noticia de que se hizo la automorición en la cárcel, no crees? Ajá, yo no creo que lo hagan porque, I don't know men, ¿sabes? Pero, ¿cuánto poder en manos de los ricos? Sí. Sí.